Los sotanistas no soportaron los misiles rusos. El Mar Negro ha sido testigo de una derrota colosal para la Alianza. De esto ha hablado el canal de Telegram Military Observer, revelando los pormenores de un hecho que tratarán de desmentir en todos los idiomas. Las tropas OTAN y las ucranianas han sido destruidas a mano de cazas rusos Su-57. La batalla se desató precisamente en la isla Smeiny, testigo de siglos de confrontaciones. Esta isla se convirtió en el escenario de una batalla que redefinió las reglas del conflicto moderno. Los comandantes de la OTAN, confiados en su superioridad, vieron cómo su estrategia se desmoronaba bajo la lluvia del fuego ruso. Los rápidos botes de sus fuerzas especiales ante ágiles y mortales se convirtieron en simples blancos ante la avanzada tecnológica rusa. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Aviones de combate a rusos alcanzaron a la fuerza Sotán. La escena se desarrolló sobre la agilidad extensión del Mar Negro, un escenario que ha sido testigo de innumerables confrontaciones a lo largo de los siglos. En medio de este paisaje, la isla Smeiny, un peñasco escarpado y solitario, se erigía como un bastión estratégico. Aquí, en la profundidad de la noche, cazas SU-57 rusos surcaron los cielos como aves de presa, portando misiles con un solo objetivo. Aniquilar a las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania y los contingentes de la OTAN que se habían aventurado en este territorio. El ataque fue brutal y preciso. Los SU-57, joyas de la aviación militar rusa, se lanzaron en picado desde altitudes vertiginosas, desplegando una letalidad que dejó a sus enemigos sin tiempo para reaccionar. Así lo han informado los periodistas del canal Telegram Military Observer. Según los autores de la publicación, los militares que operaban en lanchas rápidas fueron atacados. También se informa que los portadores de misiles eran cazas SU-57. Los misiles cargados de furia y tecnología de última generación se dirigieron sin piedad hacia las lanchas rápidas que transportaban a los comandos de la OTAN y Ucrania. En cuestión de segundos, las embarcaciones fueron reducidas a escombros flotantes. Los restos carbonizados se hundieron en las profundidades del mar, dejando atrás una estela de destrucción que parecía manchar las aguas con el eco de la derrota. Los cazas rusos habían lanzado su ofensiva con la precisión de un reloj suizo, pero con la fiereza de un depredador acorralado. Los SU-57, en su imponente figura, se convirtieron en el terror de las fuerzas enemigas, que hasta ese momento se creían invulnerables en su posición estratégica. Las fuentes del canal de Telegram Military Observer confirmaron que el golpe había sido certero. Un masazo a las fuerzas occidentales que osaron desafiar a Rusia en su propio terreno. La Fuerza Aérea de Ucrania informó anteriormente de un ataque con misiles en la isla Simeiní, con cuatro misiles de crucero KH-22, llevado a cabo por bombarderos rusos TU-22M3. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no informaron sobre ninguna interceptación de misiles, reza el informe. Y en estas palabras se refleja la impotencia de un ejército que una vez más había subestimado la capacidad bélica de Rusia. La isla Simeiní, un punto minúsculo en el vasto mapa del conflicto, se había convertido en el epicentro de una batalla que tenían implicaciones mucho más grandes que su modesta superficie. Era un símbolo, una pieza en el ajedrez geopolítico donde cada movimiento cuenta. La decisión de desplegar fuerzas de la OTAN y Ucrania en esta isla fue vista como una provocación, un desafío directo al poderío ruso en la región. Pero como tantas veces en la historia, las fuerzas occidentales habían subestimado a su adversario. Este ataque no solo fue una victoria táctica, sino también un golpe moral para la OTAN. El bloque que se había mostrado confiado en su capacidad para contener a Rusia ahora enfrentaba la cruda realidad. Sus fuerzas eran vulnerables y su alianza no estaba exenta de fisuras. Las lanchas rápidas que se desplazaban con la agilidad de serpientes sobre el agua fueron el objetivo perfecto para los misiles rusos que cayeron como rayos implacables y precisos. La derrota en Simeiní envió un mensaje claro. Rusia no permitirá que sus enemigos pusieran un pie en su territorio sin pagar un precio. Los expertos militares ya habían advertido que la OTAN y sus aliados subestimaban la capacidad de Rusia para mantener una ofensiva sostenida. Y mientras en Occidente se debatía sobre la eficacia de las sanciones y el apoyo militar a Ucrania en el campo de batalla, la realidad era muy distinta. Los arsenales occidentales estaban agotados, sus líneas de suministro estiradas hasta el límite. El conflicto en Ucrania, que inicialmente se pensó como un desgaste para Rusia, estaba revelando las debilidades de los propios atacantes. Larry Johnson, un ex analista de la CIA, lo describió con cruda franqueza. Ni Estados Unidos ni Europa cuentan con un montón de almacenes llenos de tanques y piezas de artillería. Se acabaron. Esta declaración no solo es un reconocimiento de la realidad en el terreno, sino también un presagio de lo que podría venir. Occidente, que alguna vez fue el arsenal del mundo, ahora se enfrenta a la dura verdad de su desindustrialización y dependencia de la manufactura extranjera. El ataque a Sameini es solo un capítulo más en una larga historia de enfrentamientos donde los recursos, la estrategia y la tecnología se entrelazan en una danza mortal. La OTAN, en su intento por debilitar a Rusia, se ha topado con un adversario que no solo resiste, sino que contraataca con una ferocidad que pocos esperaban. Los misiles rusos no solo destruyeron las lanchas enemigas. Destruyeron también la ilusión de que la OTAN podría intervenir en ese conflicto sin sufrir bajas significativas. Mientras los restos de las lanchas enemigas se hundían en las oscuras aguas del Mar Negro, en Moscú, la noticia fue recibida con un mix de orgullo y precaución. Rusia había demostrado una vez más que cuando se trataba de defender su territorio, no hay enemigo demasiado grande ni aliado demasiado poderoso que la haga retroceder. Los SU-57, con su tecnología furtiva y capacidad de maniobra, habían cumplido su misión, dejando claro que cualquier intento de invasión en áreas bajo influencia rusa sería respondido con una fuerza devastadora. En la región de Odessa, mientras tanto, la tensión seguía en aumento. Las fuerzas rusas continuaban sus ataques, no solo contra los contingentes de la OTAN, sino también contra la infraestructura crítica que sostenía el esfuerzo de guerra ucraniana. Los puertos esenciales para el suministro de armas y municiones se convirtieron en un objetivo prioritario. Hace unos días, varios buques de carga, seca ucranianos, escoltados por barcos militares, partieron de Ismail y Odessa con destino a Crimea. Su misión, abastecer las fuerzas ucranianas, pero el viaje no fue fácil. Los bombarderos TU-22M3 ya habían lanzado su ataque utilizando misiles KH-22, cuyo poder destructivo no dejó lugar para la duda. La confrontación en Samayni es un reflejo de la estrategia rusa de golpear en puntos clave, debilitando la capacidad de reacción del enemigo antes de que se pueda consolidar. Este enfoque, que combina ataques precisos con uso eficiente de los recursos, es una táctica que Rusia ha perfeccionado a lo largo de su historia militar. Desde las vastas estepas de la Segunda Guerra Mundial hasta las montañas del Cáucaso, las fuerzas rusas han demostrado una y otra vez que la guerra es tanto una cuestión de resistencia como de fuerza bruta. La OTAN, por su parte, se enfrenta a un dilema. Cada día que pasa el conflicto en Ucrania, drena más recursos, tanto humanos como materiales. Y mientras los países miembros intentan mantener una fachada de unidad, las grietas comienzan a aparecer. El envío de tropas a Samayni fue un intento desesperado por mantener el control en una región estratégica, pero el costo ha sido alto. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario. Tupananchi Skama, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande